Y diferentes personalidades se suman al clamor general y demandan del presidente de la república cumplir con lo establecido en la ley general de educación que manda la inversión del 4% a la educación. Dijeron que es la única garantía de impulsar cambios sociales que provoquen el desarrollo y el progreso de los pueblos. Ulises Jiménez está en el congreso con los detalles. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Este lunes ha sido tomado por muchas instituciones para demostrarle al gobierno su decisión de exigencias para que invierta el 4% en la educación como lo establece la ley general de educación. En este caso políticos siguen insistiendo en que el gobierno no tiene ningún interés político en hacer dicha inversión. Nosotros nos sumamos a la parte de lo que es un reclamo natural del cumplimiento de la ley, que por demás de ser justo es lo que ha dado resultado en muchos otros países. Nosotros creemos que hay que aplicar el 4% desde una vez y por todas en la República Dominicana. No, es que el señor presidente tiene que poner sus oídos en el corazón del pueblo. Esa ley precisamente, 66-97, fue aprobada cuando a mí me tocó dirigirse al presidente del Senado. Fue motivada por nosotros mismos en aquella ocasión. Está firmada por mí como presidente del Senado de la República Dominicana. Justamente este lunes salen notas de prensa en los medios de comunicación escritos que establecen que el presidente Leónel Fernández tiene dos grandes prioridades. El primero es resolver el problema de la electricidad y también el problema de la delincuencia, mientras que el tema de la educación sencillamente ha seguido dándole de lado, según los reportes de prensa. Esto es todo de mi parte. Volvemos con ustedes a los estudios.